La luz llenará las calles de San Isidro del General este sábado 9 de diciembre. El desfile Luces del Valle llenará de alegría a miles de generaleños y visitantes de otras zonas del sur y del país. Canal 14 le llevará en vivo todos los detalles de esta edición 14 del desfile Luces del Valle, con una transmisión que arrancará de manera ininterrumpida desde las 5 de la tarde. Para este 2017 el canal viene con un despliegue técnico de primer nivel para llevarle todos los detalles con la mejor tecnología y los mejores ángulos para que no se pierda nada del evento más importante de la región. Transmisión que usted puede disfrutar por la señal abierta y gratuita de Canal 14 y también por la red de cableras que repiten la señal del canal en la zona sur y zona de Los Santos. Buenos Aires, por ejemplo, podrá ver la participación de la banda municipal de ese cantón por el Canal 14 de Cable Brunca. Para los vecinos del Cantón de Osa, en Cable Sur, disfrute de esta transmisión en Canal 61. En la parte fronteriza, Cable Centro, en el Canal 104. En Cable Visión, en el servicio de Colby Digital en San Isidro del General, en el Canal 1200. Y para la zona de Los Santos, en el Canal 115 de Cable Santos. Además también para San Isidro del General, en el Canal 14 de Cable Max, usted podrá disfrutar de la señal de Televisora del Sur. También estará habilitada la señal gratuita por internet en www.tvsur.co.cr. Como abre bocas para la transmisión del desfile a las 4 de la tarde, se transmitirá en vivo el programa las 14 del 14 con lo mejor de la música. Y seguido a las 5, comenzamos con todos los detalles del desfile con una gran cobertura humana y técnica. Ya lo sabe, en vivo, este sábado, disfrute del desfile Luces del Valle 2017 por Televisora del Sur Canal 14, La Imagen del Sur.